¡Ninja! Pues se ve chido, mi transmisión desde aquí como no es por online Estoy usando los 2 megas de subida, güey Ya estoy en el monasterio, ya se va a poner pelado, güey Ya me va a salir lo de la biblioteca, el primer clon de este güey Oh, como una masa ¿Qué pedo con los jugadores ahorita de hoy en día de fútbol? Se dan jegues y se agarran la cara, güey Puedo ganar la cara, güey Nien gallicar Su tengo cualquiera Ya me quitó mi boomer Bien decepcionado de la vida Este wey Jejeje Es que no me acuerdo para donde ir creo Ah si es por aqui Ay aqui voy a pelear con la hermana de Rachel al rato Y creo que se me hace esta misión Ya voy Ya voy a empezar a sufrir Jejeje Se wey Mira creo que ya voy a pelear aqui con el primer clon ninja Si Si te acuerdas no Demon Ah no como esta en la dificultad normal Creo que Ah va a ser por la dificultad entonces Me quitaron el boomer por segunda vez Ya parale Que Jejejejejeja Ayer hice Ahora que me acuerdo Tengo un clutch bien chistoso Con narco de tres muertes Y un wey traía a Boomer Yo no sabía que traía a Boomer el perro Los conan explosivos Si ¿De qué pusieron? Uy Hoy en día dicen que los machos alfa lomo plateado juegan pura de eso wey Andale Puro freestyle con la pinche escopeta Ramun que te baja a mil kilómetros a la redonda Oh Ah le di al otro Esa pinche habilidad de rio hayabusa como te mata de uno Ahí está matalo Ah Me caí Ah 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 Dejate caer Órale Me acordé Me acordé de este wey De un wey que mandó mensaje Le dice No mames, moriste un chingo de veces Es que no sé qué Me dice, ¿y qué esperaba? Soy ordadero, wey Me cago de risa, wey No mames ¿Qué onda, novato? ¿Va a ser Fully? Es que era bajito No, 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 no ¿Qué te pasa? Lo, 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 lo Me salen varios enemigos 27, 12 Eso que yo recuerdo es un password Para algo Left, right, right, left A ver si me acuerdo ¿Qué es eso? Ti, 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 ti ¿Pero cómo lo presiono? No, es este ¿Cómo, cómo era? Right, left, left, right O left, right Left Empiezo con izquierda Órale, puto Pa, 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 pa Pa Ay, wey Ah Dale, puto Bájese Ay, cabrón Dame vida Dame vida, hijo de tu pinche Dale, hijo de tu pinche Oilo Saca las invitas Te va a decir aquel, güey Saca el TL Ay, güey Bájate Ay, güey Quiero pegar al otro Y le vale ver Ay, güey Saca clip Yo seguí No, melegas morir Ese, güey Creo que aquí agarro los Los chacos Chidos Ah, también me acuerdo Si jugas también en los No El Ninja Gear en los Tú, Limón Limón Ay Pinche cambio de cámara Tan más Culero Ay Ah No Qué mamada Me aplastó La pinche roca de Ay, güey Puta madre Levántate Ay El elixir Ah, pinches vampiritas Jadiondos Que la chingada Ay Ay, güey O que é trás, vei? ¿Cuál, güey? Yo hacía eso hasta que encontré un mejor trabajo Y se me chingué una rodilla Ya nomás transmito Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha 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 Gracias por ver el video. 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 The Gears? Ah, está mentido ese juego. The Gears? 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 Dice que es eso ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Me mandó! Yo si no creo tenerlo actualizado No, hombre, ¿cuál? Deja que... Deja que vamos a esta pinche misión Ahí están los chacos chidos ¡Woo! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Ya le cayó sangre al calis, al santo grial. Los zombies duran un chingo. No mames, no le hago nada con eso. No mames, tampoco. No es el menos. No mames. ¡Ay wey! ¡Ay wey por dos! Vamos. ¡Ay wey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me muerde! Son muy malos. 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 ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¿Serás chido? Pues yo jugaba en Chingu Halo ¡No, ya! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¿De qué me estás hablando? Yo nada más te puedo decir que online disfruté demasiado del 2 y el 3 El 4 ya... ¡Asco de juego! El 5 igual que el cuadro Igual... ¡Asco! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dame vida, perros! ¡Ay, no mames! ¡No paren de salir! ¡Ah! 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 ¡Ay, wey! No me vida, perro No me dio 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 Que hace palanca ahí, güey Yo quiero jugar, pero No me siento muy bueno para jugar Ah, ahí vengo No me dio 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 Gracias. 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 Peace. Gracias. Gracias. No puede ser. Oh, que la canción brinca. Oh, que la chingada. Malditos huecos que no se ven. No. 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 ¡Ouch! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! No mames, se vuelve Puta madre Ay No Macho, maldita cámara fea Ay, 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 mil intentos más tarde Chincada madre Ah, ay, 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 mil intentos más tarde ¿Vas cuánto? Hola, renunciado tu equipo, güey Ah, ay, ay, mil intentos más tarde Ah, ay, mil intentos más tarde Ah, ay, mil intentos más tarde Ah, bueno, es granadas o walltalk Oh, que la chingada Creo que está en el puesto nueve Ah, ay, mil intentos más tarde No mames, pinche cámara Nomás no me acordaba del niño Que fuera así de feo en la cámara Ah, ay, mil intentos más tarde Ah, ay, mil intentos más tarde Chihuahua, río Hayabusa Ya llevo una hora en esta pinche misión Ah, ay, mil intentos más tarde Ah, ay, mil intentos más tarde ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? No manches, ¿por qué no llega ahora? ¿Qué pedo contigo? 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 ¿Neta Ryu Hayabusa? ¿Qué pedo contigo? 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 No mames, no se la disputes, o te quedan a quemar Ay wey, putaco Ay wey Ay Ay Pinches colas me da este cabrón Cámbeme la patita, perro No Perro Qué mamadas me gasté un... Ya vas ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira aquí la voy a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?